Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 444. Te lo creerás o no, pero esta es la tercera o la cuarta, yo creo que ya es la cuarta vez que empiezo este episodio del podcast, que empiezo a grabar este episodio del podcast. Y es que la primera vez se me ha olvidado poner la música de entrada, la segunda vez se me ha olvidado cuál era el número que le tocaba al episodio del podcast, pero la tercera vez ha sido cuando he visto que el número era el 444 y digo, no puede ser, no puede ser que estemos en el 444, qué casualidad, qué increíble casualidad. Y es que en este episodio del podcast continuo con la charla que empezó publicando Ángel de YouGeek y hemos continuado en este episodio del podcast. La verdad es que es apasionante, la verdad es que no sé exactamente quién de los dos se le ha atareado, porque la cantidad de servicios, herramientas, en fin, la cantidad de todo lo que tiene montado y funcionando Ángel de YouGeek es brutal. Así que, como ya te puedes imaginar, este episodio del podcast es la continuación del episodio que ha publicado Ángel en su podcast y simplemente, pues, se trata de una charla entre los dos en las que nos vamos contando el uno al otro los servicios que tenemos, los servicios que tenemos levantados, cómo tenemos contenedorizados o cómo tenemos funcionando nuestros contenedores Docker, qué servicios o qué contenedores hemos publicado o que estamos utilizando o qué contenedores estábamos utilizando y hemos dejado de utilizarlo o los hemos reemplazados por otros. En fin, que como verás, es una charla entretenidísima, sobre todo cuando empiezo a descubrirme la cantidad de cosas, de scripts y de herramientas que tiene, que me llevan a mí también a ponerme a hacer cosas similares a las que ha hecho él, él las está haciendo en VAS, pues bueno, pues yo las he adaptado a RAS, que como sabes, me tiene loquito. Así que nada, no quiero entretenerte más porque la verdad es que se nos fue un poco la mano con el tiempo. Así que te dejo con este nuevo episodio del podcast y espero que lo disfrutes muchísimo. Venga, luego me despido de ti. Hasta luego. Y tú para actualizar contenedores, ¿tienes algo o no? Sí, bueno, yo sigo utilizando el Oro Gurus, este, y lo tengo con Telegram también porque tiene una, puedes añadir una, como un plug, ¿no? Para que te notifique vía Telegram y está guay porque pues esto, lo arrancas y ya te dice, pues cinco contenedores actualizados, no sé qué. Y te dice, ah, vale, este, este y este, más allí, lo mismo que tú, ¿no? A ver si funcionan, vale, vale, todo bien. Sí, Watchtower también te deja, pero yo he hecho lo mismo que esto. En lugar de enviármelo a Telegram, me lo he enviado a Mattermost. Ah, claro. Y lo tengo en otro canal donde va poniendo, pues eso, cada vez que actualiza un este. Es que está guay eso, ¿eh? Porque yo antes lo tenía, recuerdo, Watchtower también, ¿no? Y Oro Gurus también usaba las dos. Y es lo que tú dices, se actualizabas y lo dejabas, ¿no? Aquello que lo arrancabas y se te olvidaba y estaba ahí en segundo plano. Y, claro, llegabas a un servicio y decías, ostras, no, ah, ¿qué pasa? Y cuando lo levantabas no iba, es lo típico, ¿no? Te vuelves un poco loco. En cambio aquí, pues tienes esa notificación, te dice, oye, que se ha actualizado, ¿no? Y luego tú ya echas el vistazo a ver qué tal. Claro, claro. Y luego de música, bueno, a ver, de música no, de, 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 iba a decirte antes de entrar en la música, en la parte de vídeo, ¿tú utilizas Jellyfin o utilizas o...? Sí, 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 sí. Yo continúo con el Jellyfin. Sí, sigues con lo mismo, ¿no? Sí, hay un servicio también que es en Rush que se llama DIM, ¿sabes? Que le estuve metiendo ahí, pero, ostras, creo que no hay tampoco imagen en Docker o sí que la hay, pero para Rm no funciona, entonces ya lo descarté, ¿no? O sea, quería, a modo de alternativa, ¿no? Pues utilizar esto, ¿no? A ver, por lo que decimos, ¿no? Como es en Rush, ¿no? Dice, ostras, esto tiene que estar guay. Pero no, no, al final siempre Jellyfin. Es más, al final, lo comentaba en el podcast, que ahora que decías la música, al final lo he reducido todo y la música la escucho también vía Jellyfin, al final. Sí. Yo estoy planteándomelo. A ver, yo normalmente el vídeo consumo vía Plex, lo que consumo, que... vaya. Pero las cosas que... hay alguna cosa que tengo y que sí que me he planteado, porque tengo ahora levantado Jellyfin y Navidrome. Y he estado planteándome, pues eso, reducirlo todo a Jellyfin. Pero no sé, estoy ahí dándole vueltas. Demasiadas vueltas. Sí, es que al final, por cariño, ¿no? Pues dices, ostras, me pongo en Navidrome, ¿no? Porque es que está guay el servicio. Lo que pasa que, claro, si tienes el Navidrome en Jellyfin, pues esto, te quedas así, ¿no? Como diciendo, vale la pena tener dos servicios. Y luego, en velocidad, si te pones el Jellyfin para escuchar música, es que va perfecto. O sea, no hay ninguna diferencia con Navidrome tampoco. Entonces, es lo que tú dices, a lo mejor si hubieran mil usuarios, pues sí que dirías, ostras, se nota, ¿no? Pero ya te digo. Y entonces, al final, tengo el FineAm, que es la aplicación esta de Android de música. Tengo la de Jelly también. Luego, escuché el truquillo, bueno, expliqué el truquillo este, ¿no? De utilizar, si lo quieres en versión web, puedes utilizar Firefox en Android. Porque al menos a mí, con mis dispositivos, se oye como microcortes cuando la pones en segundo plano. Si lo haces con una aplicación que está basada en Chrome, en la interfaz web de Jellyfin, se te oyen como microcortes. En cambio, con Firefox, no. Y, bueno, pues pones Firefox, si quieres también, versión web. Si no quieres tener aplicación, puedes escuchar y te vas reproduciendo una canción tras otra. O sea, que, fantástico. Y, bueno, es con lo que me queda al final. Al final, Navidron, pues, lo he detenido y... Porque lo tenía como, como tú explicabas, yo tenía los dos servicios corriendo con lo mismo. O sea, tenía la biblioteca de música en el Jellyfin, el mismo contenido en Navidron. Y también es por reducir aplicaciones, lo que decimos, ¿no? Al final dices, ostras, que tengo... Que si la aplicación para Airsonic, la aplicación de Jellyfin, dices, oye, ya lo he quitado y súper contento. Lo único que he hecho de menos, mira, de Navidron, que yo creo que es lo que marca la diferencia ahí, que yo haya visto... Bueno, no he profundizado últimamente, porque ha habido una actualización hace de nada, de Jellyfin. Es que el tener las listas de los playlists que los puedes compartir. Que eso sí que es fantástico en Navidron. O sea, si tienes más de un usuario, pues está guay porque tú tienes tu playlist, ¿no? Y luego tú dices, ostras, pues le comparto a Lorenzo esta lista. A ver, Navidron, en Jellyfin esto no se puede hacer. O no se podía. Porque también expliqué lo de los libros electrónicos. Y luego entré y sí que te guarda la posición ahora, desde hace unos meses. Que también puedes añadir un plugin, ¿no? Para los libros electrónicos, los espacios y todo esto. Y vas pasando páginas y sí, sí, te guarda la posición de la página. Que eso mola, ¿eh? Dices, ostras, está guapo. Sí, sí. Lo que pasa en Jellyfin, pues para leer libros, pues no es lo suyo. Pero bueno. O sea, lo hace, pero... Pues mira, estaba mirando yo ahora y de aplicaciones de esas de notas, de... Tengo en el VPS ahora mismo instalada WikiJS. Sí. Esa no la he probado, ¿eh? Siempre está ahí... ¿Estándar Nodes? ¿Está Kedit? ¿Estándar Nodes con qué la has montado? ¿Estándar Nodes? No lo sé. ¿Con un Docker? Sí, sí, está todo con Docker. ¿Y en qué? ¿Es en arquitectura RM también o...? No, es en arquitect... No, está en el VPS. Está con arquitectura MD. 64. A ver. Sí. A ver, yo luego esto lo montaría... Ya lo monté un par de veces y está guay la aplicación y tal, pero al final luego acabo volviendo otra cosa. Pero esa que yo que dices, es que mola, ¿sabes? Estándar Nodo, pero luego dices... Ah, mira, y esta otra, Li Note. L-A Note. Ah, sí, también. Esa también la monté, sí. Que está guay. Que china, ¿no? Edgedoc. Sí, no lo sé. No lo sé. Edgedoc. O sea, una, dos, tres, cuatro, cinco. Fíjate si estaba ahí trasteando hasta que al final he dicho, mira, que le den por el saco. Pues todas las he probado. La de WikiJS, que sí que sé cuál es y lo he visto y lo he querido montar y aquello, pero luego pasa otra cosa y tal. No lo acabo de montar nunca, ¿eh? Pero todas las demás sí que lo he montado y... Sí, pero yo, a ver, al final es lo que te digo. Si estoy fuera, normalmente me conecto vía Gitea, edito lo que tenga que editar, sí tengo que editar algo en una nota y ya está. Y ya no me quiero calentar más la cabeza porque al final es que pierdes muchísimo tiempo en investigar y no te dice nada. Sí, no te llena ninguna. Y es lo que tú dices, o sea, Gitea al final es un método más primitivo, ¿no? Porque no es tan bonito, pero es más seguro, ¿sabes? Tú dices, sé que está ahí, ¿sabes? Es imposible que sea algo de la nota, ¿no? Lo que decimos. Claro, no. Además este lo tengo sincronizado el local, el Gitea y además lo tengo sincronizado con GitLab con un repositorio privado. O sea, imposible. Es que al final es eso, ¿eh? Al final te compensa más eso, ¿no? Que dices, ostras, sé que está ahí. En cambio el otro te entra en inseguridades, ¿no? Ahí. ¿Y de, cómo se llama? ¿Y de contraseñas? De contraseñas estoy utilizando KeepPass y estaba utilizando Big Worden durante años. O sea, se puede decir cuando tú empiezas a hablar de Big Worden yo me lo quité casi, te lo juro. Lo estaba utilizando hasta ahí. He utilizado la versión RAS buenísima. O sea, la utilicé hace, porque me parece, te escuché a ti y dije, ostras, porque siempre quería instalarla, ¿no? Probarla y tal y pasaba, ¿no? Y te escuché en el último podcast, a lo mejor hace un mes, y dije, la voy a poner, ostras, buenísima. O sea, me gustó bastante. Lo que no me gusta de Big Worden es que tienes que abrirlo a la red y HTTPS. Que esto no es un problema, porque con Kadi, pues, eso es una línea y lo tienes. Pero yo me gusta tenerlo más en mi red local. Y claro, la interfaz web no me permite. O sea, te sale un mensaje de, oye, tienes que, necesitas el, o sea, certificado HTTPS, tal, tal, tal. Y bueno, hice este de RAS, lo monté, lo que hice fue abrirlo a la red, puse, me registré, monté todo, pam, y luego lo quité de la red, ¿no? Pero luego pensé, ¿para qué? Entonces, ¿cómo lo tengo montado? Pues, tengo el KeepPass en esa intención de unificarlo todo en el servidor de WebDAB, ¿sabes? Pues, lo tengo en mi servidor WebDAB. Y entonces, esto es buenísimo también. Hay una aplicación, se llama DABX5, que es la famosa esta que utilizamos para los calendarios de CalDAB. Sí. Que es compatible con WebDAB. Te permite montar unidades WebDAB en tu móvil o tablet con Android. Entonces, tengo montada mi nube en Android. O sea, yo con el explorador de archivo puedo acceder, o sea, tanto, sabes que la mayor parte de los exploradores de archivos puedes conectarte, ¿no? En una nube WebDAB. Pero bueno, de todas maneras, está montado en el dispositivo. Y cada vez hay más aplicaciones que te permiten, como si fuera almacenamiento interno, acceder a esa unidad montada, ¿sabes? En tu dispositivo. Y una de ellas es KeyPass, que es KeyPass, no sé si es de X, porque ahora me confundo con la de escritorio. Tiene un nombre así. Al final estoy utilizando esta y es genial. Porque, claro, digamos, el archivo de contraseñas está mi nube WebDAB, pero que está montado en el dispositivo Android. Abro la aplicación Android y él va ahí, lee, ¿sabes? La unidad montada y ya. Entonces, pues, hace mis contraseñas, cambio lo que sea y se hace la copia con el sitio WebDAB, ¿sabes? Ya. Es que, claro, aquí cada uno según las necesidades. Yo al final lo he dejado todo en manos de Big Worden. Y que sea lo que hiciera, ¿no? No, a ver. Al final es un servicio que va muy bien y yo no sé. Sí, o sea, yo no estaba descontento con Big Worden. Lo único que fue ese momento, esa actualización que hubo que ya no me permitía el HTTP, ¿no? Que yo lo entiendo porque ellos, claro, a nivel seguridad dicen, o sea, tú porque sabes de qué va, ¿no? Dicen, no, no, tranquilo que yo lo voy a poner en mi red local, ¿sabes? Pero, claro, habrá gente que lo monta fuera de la red y, claro, luego pueden decir, pues, Big Worden es una porquería, ¿no? Y la culpa es tuya, ¿sabes? Entonces ya eso ya fue ahí cuando hice el cambio, ¿sabes? Entonces, y luego también, es verdad, tengo montado con un app image la aplicación de KeyWeb, que también hay una extensión para Nextcloud, que es una aplicación también de KeyPass y que se conecta también con una extensión a Firefox. Entonces, pues, lo hago de esta manera. O sea, esta aplicación app image también se conecta a diferentes nubes, entre ellas la WebDab. O sea, está Dropbox, Drive, todo esto, y está WebDab. Entonces, ya me conecto desde ese app image a mi nube WebDab, a las contraseñas y, bueno, así lo tengo montado. Ya te digo, no descarto, ya te digo, cuando monté esto de RAS me gustó mucho. La verdad es que sí. Porque es un tema psicológico, también, ¿eh? Es lo que tú decías. O sea, la versión normal también funciona perfecto. Sí, sí, sí. No sé en qué está desarrollado, pero bueno, funciona perfecto. Pero bueno, es un tema psicológico, ¿no? Y dices, ostras, esto es tan RAS, ¿eh? Como mola. Y además es que se ve igual y todo. O sea, funciona exactamente igual, ¿no? Yo no... O sea, aluciné, ¿eh? Porque es exactamente igual. Y bueno, pues, lo tengo montado. Si ahora llevo, pues, eso, llevaré, pues, igual dos años y pico, ¿eh? Con Keep Pass. Otra vez. Que era lo que utilizaba hace... al principio, ¿no? Se puede decir, ¿no? El primer gestor de contraseñas, ¿no? Y ahora, pues, he vuelto a lo mismo. Yo creo que vamos dando vueltas para terminar siempre los mismos. Sí. Sí, sí, vas probándolo, pero al final vuelves otra vez. Sí, porque... ¿Y de fotografía? ¿De fotografía? Hay alguna... O sea, no. Probé todas estas aplicaciones también que hablaste tú de todo esto. Luego también hablé yo de las mismas o no sé. Sí. Y... Pero al final no tengo nada montado. Entonces, estaba insistiendo porque hay también una aplicación que también comentaste tú en Android para servidores webdab porque tengo mi intención de montarlo en un servidor webdab, ¿sabes? La manía. Sí. Hay una aplicación que se llama también PicPicture o algo así que está en Android que es compatible con webdab y también te monta las imágenes que tengas en el servidor webdab. Lo que pasa es que yo como el servidor webdab lo tengo montado con R-Clone, pues, hay algo que la comunicación es bastante buena y no va del todo bien. Es de las pocas aplicaciones que también lo comenté en el grupo de Ugeek, ¿no? Porque ahora también al ponerlo en Windows, pues, lo monté con una máquina Windows y también, pues, esto. Hay determinados clientes que el servidor webdab, por lo que sea, ¿no? O sea, la comunicación no, ¿sabes? O sea, el lenguaje utiliza diferentes sintaxis, ¿no? Sí. O sea, las cosas más importantes te las hace bien, pero hay cosas que no te funcionan bien, ¿no? Y, bueno, pues, pues este ya no funciona bien con el servidor que tengo. Ahora, si te montas un servidor webdab normal, pues, sí que te funciona. Y hay otra aplicación también, que es esta de Nest Cloud Imagenes, no me acuerdo cómo se llama, se llama Nest, no es la oficial, ¿eh? Y también les envié un mensaje a los desarrolladores, le dije, ostras, ¿por qué no lo hacéis con webdab? Entonces me dijo, no, claro, es que la API que utilizamos es la de Nest Cloud, pero, ostras, está guay esto de webdab. Y me dijeron que lo iban a hacer, pero, bueno, ya hacía como seis meses y no lo han hecho. Pero yo mi intención es más lento, ¿eh? Porque al final, claro, el servidor webdab, ¿qué tiene que hacer? Pues, tiene que descargar todas las imágenes, hacer pequeñas miniaturas, la aplicación, ¿no? Del contenido que tienes en la nube, es, o sea, no es, hay una, hay una aplicación ahora que también salió, supongo lo pasaron, no me acuerdo, que es muy parecida al Google Fotos, que también tiene una base de datos, ¿vos querés? Sí, yo creo que el otro día, lo que pasa es que, yo creo que el otro día la instalé, espérate que te lo voy a decir. Sí, es que yo he estado ahí, he estado dos veces a punto de montar, lo que pasa es que para ARM no funciona. Y yo como lo tengo todo montado por ARM, pues ya me he echado para atrás, ¿no? O sea, lo puedo montar en mi PC y esto, pero... InMitch, InMitch. Sí que lo monté, es verdad, tío, sí que lo monté, lo monté en mi PC y funcionaba. Lo que pasa es que empecé a escanear carpetas y no sé qué pasa, que no me escaneaba y ya dije, ¡ah! Lo dejé, ¿no? Pero lo levanté el servicio, sí, sí, sí. Sí, ese lo levanté el otro día, lo puse el otro día, son contenedores enormes, porque tiene un contenedor de la parte de la... O sea, lo que está bien es que en el Docker Compus está diferenciado cada uno de los servicios y puedes elegir cuáles instalar y cuáles no. Pero tiene uno de inteligencia artificial que creo que son 800 megas o una cosa así, para el reconocimiento de fotografías y todas esas historias. Pero quiero recordar que eran, no sé si pedía para funcionar bien, 4 gigas de RAM y yo digo, ¿dónde vamos con esto? Y luego lo otro es que directamente en el repositorio de GitHub te pone con letras bien grandes que está en desarrollo, que ojito con lo que haces con eso. Que vas a perder todas sus fotos, ¿no? Entonces, bueno, me da un poquito de... Me da un poquito de cosa. Es que a mí no hay ningún servicio que realmente me llene de fotografía, ¿eh? Es un rollo... No sé, porque busco algo liviano, ¿sabes? Pero, claro, es que no hay nada liviano. Al final todo es pesado. Yo, la verdad es que todas las fotografías las tengo en Google Fotos y ya está, porque lo otro es jugártela. Que un día pase algo y pierdas todas las fotografías de tal y dices, ¿y ahora qué? Sí, sí. Yo de momento también, ¿eh? Todavía continúo usando Google Fotos. De hecho, el teléfono de mi mujer, bueno, estaba haciendo una limpieza y tal, reinicié y falló, pero es un problema de fábrica. Tiene el Poco M3, creo que es. Lo busco en internet y se ve que es un problema de fábrica, ¿vale? Que falla, que se ve que han salido mal una serie o lo que sea. Y cuando reinició no arrancaba y dije, ¡guau, tío! Las fotos, ¿sabes? Lo que tú dices, ¿no? ¿Ahora qué? ¿Sabes? Y luego dije, ¡ah, Google Fotos, tío! Y fui allí y, ¡buah! Está todo. Es lo que tú dices. Es que dices, luego al final arrancó el teléfono, ¿eh? Pero aquello que dices, ¡buah! Pero yo querría los archivos originales. Pero bueno, de momento no has perdido las fotos, ¿sabes? Ya, ya. Es que es un... Eso es lo que más me fastidia a mí. Porque dices, vale, bien, me levanto un servicio, lo tengo por ahí funcionando, pero ¿y el día de mañana qué? ¿El día de mañana pierdes el servicio o lo que tú dices? Un kernel panic y entonces sí que te entra el kernel. Sí, sí. Porque es que es un infierno. Es cierto. Yo por ahora eso... Nada. No, no, es cierto lo que tú dices. Es que no hay nada... Y la verdad es que de todas las aplicaciones que he probado no hay ninguna que funcione mejor que Google Fotos, ¿eh? A menos de las que yo he probado, ¿eh? Es lo que tú dices. Y eso al final es... Todo lo pones en tus manos, ¿no? En tus manos, menos esto, ¿no? Al final es lo que tú dices, ¿eh? Sí. Sí, porque yo sí que probé en un momento determinado el servicio de Amazon, pero tampoco es que termina de funcionar y ahora creo que lo han cerrado, ¿no? Yo creo que sí. No, creo que no, ¿eh? Lo que pasa es que eso lo va con fotos. No, porque hace poco también lo estuve mirando. Yo no lo he llegado ni a probar, ¿eh? Tengo el Amazon Premium y tal, pero ni lo he probado. O sea, ya ha pasado directamente. Pero sí que sigue estando, ¿eh? Porque no sé si daban un cheque regalo, pero tenías que poner lo de las fotos y tal y lo explicaban, ¿sabes? Tenías que instalar o la aplicación de... Yo no sé. Yo el otro día me dio... A ver, lo oí por encima y tampoco le presté mucha atención. Pero a mí me dio la impresión esa. O lo cerraban o que... El que cierran es el de Xiaomi. Esto es verdad, lo que habrás leído. Sí, no, no, no. El de Xiaomi también. Sí. No, no. Yo, o sea, lo que viera es el de Amazon. Algún servicio de Amazon han cerrado recientemente, pero no te sé decir cuál. Yo creía que era el de fotos, pero bueno, tampoco es una cosa que me preocupe. Te das cuenta de cómo cambian las tendencias, ¿eh? Al principio eran todo nubes, tío, y se va cerrando todo, ¿eh? O sea, Google empezó a cerrar las nubes, de que si los Teams, que si no sé qué, Google Fotos, lo han ido cerrando todo. Y a veces piensas, esta gente que está utilizando las nubes de Google, ¿no? También, ¿o qué? Porque ahora, ¿qué pasa que todo el mundo está cerrando porque no hay negocio? Supongo que porque no habrá negocio, porque... Y el tema de la luz ahora también, imagínate, ¿sabes? La electricidad. O sea, según donde tengas los servidores, si los tienes en Europa, están muertos. A ver, yo me imagino que Xiaomi finalmente, supongo que en China lo tendrán funcionando, pero fuera de China es que no lo utilizarán ni el Tato. Vamos, yo me imagino, ¿eh? Porque es un poco locura. ¿A quién se le ocurre, no sé, subir las fotos? Bueno, si las tiene Google, sabes que las tiene Google, pero si las tienen allí, pues, no sé. O sea, vaya, es una cuestión de confianza. De este te fías, del otro no, o simplemente porque toda la vida, yo creo que es más que toda la vida has utilizado Google Fotos, y ahora utilizar otro servicio de un tercero, pues, no sé, no tienes la misma confianza o yo qué sé, no sé. Que ahí te das cuenta un poco por detrás. A ver, ahora ya estoy hablando por hablar, ¿no? Pero esto típico que nosotros también comentamos y todo el mundo comenta, ¿no? Porque el servicio eres tú, ostras. O sea, ahí se demuestra que hay determinados servicios que no compensan. O sea, el hecho de que ellos saben todo lo que tengo en mi casa, ¿no? Google, por ejemplo, que tengo fotos de todos los rincones de mi casa, ¿no? Pues al final Google dice, oye, mira, me da igual lo que tengas en tu casa, tío. O sea, ¿sabes? Yo no te pago más el Google Fotos. Igual que esto, todo el resto de compañías. Quiero decir que también les miento un poco el tópico este que decimos, oh, es que el servicio... Que sí, vale. ¿Sabes? Bueno, probablemente hayan utilizado para... Bueno, no sé exactamente cómo... Porque tú, para alimentar la inteligencia artificial, sí, le tienes que meter fotos, pero le tienes que decir lo que hay en las fotos. No sé. Bueno, no sé exactamente lo que habrán hecho. Pero bueno, tampoco es una cosa que me preocupe, entre otras cosas, porque yo, en la mayoría de fotos, procuro no salir. Entonces, sí, sí. No, yo ya te digo, yo todas las fotos, todas, pues eso, Google Fotos, directo. O sea, ya no pienso. Todo va para arriba. Y la verdad es que, pues eso, te salva la vida. Sí, sí. ¿Y por Tainer? Sí, bueno, la sigo utilizando. Es más, me parece lo que comenté también en el podcast. Hay una aplicación ahora para Android también. A ver, es un servicio que lo tengo ahí. Lo tengo detenido, ¿eh? O sea, no... Solo entro cuando digo, va, no quiero calentarme la cabeza, quiero borrar imágenes antiguas, ahí sí que levanto por Tainer, ¿sabes? Me gusta más porque es más gráfico y tal. Pero yo lo, claro, todo lo gestiono vía terminal. O sea, ya, yo por Tainer no... O sea, lo tengo siempre instalado, pero nunca lo utilizo. Yo, yo nunca me acuerdo que lo tengo instalado. Y cuando entro en un VPS y listo los servicios, digo, ostras, tengo aquí esto. Algún día lo tendré que quitar, pero... Sí, sí. Yo, yo al final lo que me hice fue un script también que, pues como si fuera, como si fueran alias, ¿no? Por así decirlo. Que en función de lo que le pongas, pues va haciendo unas cosas u otras, ¿no? O sea, listar, borrar imágenes, yo qué sé, crear contenedores. O sea, tengo un script ahí. Bueno, que lo tengo publicado en GitHub también. Y utilizo esto. Al final, por Tainer... Pero bueno, siempre, pues eso, a veces está bien... Pues aquí yo dices, a ver, ¿qué hice por Tainer? ¿Qué hay, no? Porque a veces te entra también el yuyu, ¿no? A la hora de borrar, dices, ostras, a ver si borro, ¿sabes? Imágenes que no debo y tal, ¿no? Entonces entras ahí y por Tainer para eso es cómodo. Porque seleccionas todo y todo lo que esté en desuso, ¿no? Pues lo elimina también, ¿no? Que bueno, también lo puedes hacer vía terminal. Pero bueno, gráficamente es más cómodo, parece. Es solo para lo único. Pero bueno, que lo abro cada seis meses, ¿eh? O cada ocho meses. Quiero decir que no... Yo... Yo últimamente borro, pero a saco. Sin conocimiento de ninguno. Y luego, bueno, pues te llevas esas sorpresas. Esas sorpresas desagradables, ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo que sí que te quería comentar es verdad. Lo que sí que estoy utilizando ahora, y hace pues un mes, mes y medio, que en su día comenté en el podcast, nunca me he habituado, ostras, y me está enganchando ahora, es el buscador este, XerxNG. Me lo monté en el VPS, ¿eh? Que lo que hace es nutrirse ahí de los servicios, bueno, de Google, .go, de diferentes buscadores, ¿no? Sí. Y claro, en función del mayor número de resultados que obtiene entre todos estos y tal, pues te va listando los resultados de un buscador. Y ostras, al principio, porque a ver, yo soy de Google, ¿vale? O sea, todas las búsquedas vía Google. Y ahora me estoy habituando a este y la verdad es que me está enganchando más, ¿eh? O sea, lo tengo en los móviles también, los he puesto en los navegadores de los móviles, en todas partes, y la verdad es que va bien. Claro, no te sale publicidad, que bueno, que eso es lo de menos, ¿no? Porque al final me pasa, como tú comentabas algunas veces, ¿no? Que ya mi cerebro filtra la publicidad, ¿no? O sea, voy directamente de donde quiero. Pero sí que, no sé, me está gustando los resultados que dan. A ver, a mí lo único del tema de la publicidad es lo que comentaste tú en su día. Que, claro, dices, bueno, de principio ya tienes ceguera respecto al tema de los anuncios, que no los ves, pero sí que estás cargando. Estás cargando todo el JavaScript y toda la porquería que te van inyectando para ponerte los anuncios. Eso es lo que, si los tienes filtrados, pues te ahorras. Que toda esa carga adicional que estás haciendo, consultando a decenas de servidores para mostrarte publicidad, pues te lo ahorras. Eso es lo que realmente me fastidia. Lo otro, pues, como dices tú, al final tienes ceguera visual y te lo vas saltando sin problema. Sí, sí. Sí, realmente es al revés, ¿eh? Cuando blocas la publicidad, cuando te das cuenta que había tanta publicidad, porque dices, ostras, estos artículos que son súper largos, haciendo scroll, dices, ostras, esos son dos líneas, ¿sabes? Y te das cuenta porque no hay publicidad. Ya, ya, lo que pasa es que eso es un poco lo que estábamos hablando al principio. Yo, cuando termino en eso, o sea, cuando empiezo a ver que en un determinado sitio pasa eso, al final me desespero porque dices, entras, ves dos líneas y dices, a ver, aquí esto es una porquería de artículo, que tienes tres líneas, todo demás era relleno de publicidad y termino por no visitar esos sitios. Sí, sí. Yo, yo, sobre todo, a ver, a mí me sucede, pues eso, cuando busco sobre algo, ¿no? Que digo, sobre este tema en concreto, ¿no? A lo mejor, no sé. Sí. Y es cuando, y, bueno, te desesperas por eso porque ves los copia-pegas, ¿sabes? Claro. Y publicidad, ahí venga, 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 ¿no? Y ahí, bueno, a lo mejor dices, ostras, pues yo qué sé, ¿no? Sobre el bloqui, ¿no? Ostras, a ver si hay artículos de bloqui, ¿no? Empiezas a buscar, venga, y que va. Y te sale publicidad, te sale esto. Sí, la mayoría son copia-pega y publicidad, que te ponen dos líneas y ya está. Y de versiones antiguas, ¿no? Como tú dices, ¿no? A lo mejor es la versión 1, como Cadi, ¿no? Está en la 2 y te están haciendo artículos de cómo se hace en la 1, ¿sabes? Claro. Eso es un problema, eso es un problema. Y luego, ya para terminar, que ya llevamos aquí cascando una ola larga, todavía no... O sea, tú sigues con... ¿cómo se llama? Ahora no me sale. Como no lo utilizo, el editor, el editor de Terminal... Ah, el Emacs. Emacs, Emacs. Sí, 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 todavía sigo. O sea, tú sigues fiel a Emacs. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, es eso, me he hecho el script este de notas, que al final lo que he hecho es un inventillo. Es como, bueno, como el RGMod, pues son cabeceras, ¿no? Cada nota es como una cabecera, ¿no? Luego tú puedes crear un rollo jerárquico, hay un montón de subnotas. Pues al final lo que me he hecho es un script, que a ver, que esto lo puedes hacer con Emacs también. Pero he hecho, o sea, me he olvidado, he querido hacer que, o sea, como olvidarme de Emacs, ¿no? O sea, ¿cómo utilizaría una persona o una aplicación de notas que por debajo fuera el RGMod y fuera Emacs, pero que tú trabajaras como una aplicación de notas normal? Entonces lo que he hecho de cada cabecera es una nota. Entonces lo que hace, digamos, el script es listarme todas las notas que hay, las puedo filtrar por palabras y demás. Y luego a la hora de editar, ahí sí, me levanta y me abre Emacs. Entonces lo edito con Emacs o con Micro, que también es el otro editor que estoy utilizando. O sea, hace como 6-7 meses que empecé a utilizar Micro y, bueno, también me ha enganchado, ¿sabes? Y estoy con Micro y con Emacs. O sea, mayoritariamente Emacs, ¿eh? O sea, estoy en un 80% de Emacs, ¿no? O sea, cuando quiero velocidad meto Micro, ¿eh? Porque Emacs, no sé qué pasa, que al menos a mí a la hora de arrancar, como están todos estos añadidos que le ponemos nosotros, que si no quiero que me aparezca, o sea, que me, digamos, me corrija, ¿no? Los textos, todos esos paquetes que vamos añadiendo y va ralentizando y me da rabia, ¿sabes? Que para arrancar Emacs me tiene unos segundos ahí. Entonces, si quiero velocidad meto Micro. Y si quiero de verdad trabajar, pues ahí meto Max. Pero sí, sí, lo sigo utilizando. Estoy un poco desconectado, eso sí, de todas las cosas nuevas que van saliendo. Sé que también lo probé con Emacs, igual que Obsidian, ¿no? El tema del Zetercaster y todo esto, pues ahí está el ROM también de Emacs. Es que hace exactamente lo mismo, pero con archivos o RGMod, en vez de en Emacs. Y lo monté y funciona, y si te hace el entrelazado de notas y todo esto, el gráfico ese y tal, te lo hace todo igual, ¿vale? Lo que pasa que, yo qué sé, yo como siempre he dicho, entiendo que el RGMod es, pues esto, como te digo yo, o sea, tener 20 archivos que tengo yo de prácticas diferentes y todo está como una base de datos, ¿sabes? Todo ahí, un único archivo. Ahora, yo si tengo que utilizar notas independientes, yo prefiero el Markdown. No lo entiendo, o sea, se puede hacer y se hace, de hecho, ¿no? Pero no sé, no encuentro la gracia. O sea, la ventaja es eso. Yo estoy utilizando NeoBeam y encontré un complemento que me permite utilizar el Zetel Notes, la Zetel Casten, y funciona muy bien. O sea, probé primero uno y ahora, yo te diría que dos o tres meses encontré otro y que te permite navegar muy fácil entre las notas, te permite crear notas, te permite buscar entre las notas y funciona muy bien. Y ya me he acostumbrado a él, lo llevo utilizando, ya te digo, tres meses o cuatro meses y muy bien, muy bien. ¿Y eres disciplinado para utilizar el Zetel Casten o qué? Lo digo por eso que decías de las etiquetas, porque yo es que a mí me cuesta, ¿eh? Sí, no, 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 yo en eso sí porque, a ver, lo que me he hecho ha sido, me he hecho varias plantillas directamente en NeoBeam y entonces abro una plantilla y en la plantilla ya me pide, bueno, hay determinadas cosas que me piden, ¿no? El título, no sé qué, no sé cuántos y las etiquetas. Y como es ir saltando campo a campo, pues lo relleno, tampoco me cuesta mucho. No, no es nada del otro mundo. Claro, yo en el script este lo que intenté también es copiar un poco lo que es el Zetel Casten, pero con un único archivo regmod, que esto lo estuve buscando, pero no encontré, que igual ha salido hace tres meses, hace unos cuatro o cinco meses lo estuve buscando nuevamente, si existía hacer el Zetel Casten en EMAX con un único archivo regmod, pero tiene que ser, claro, es más sencillo al final para programar, ¿no? Que sean diferentes archivos, ¿no? Claro. Porque los listas y, ¿sabes? Lo puedes entrelazar y tal. Entonces yo en el script este estaba haciendo el Zetel Casten también, pero en un único archivo. Eso es lo que estaba ahí liado. Y ya lo tengo casi hecho, ¿eh? Lo que pasa que a la hora de la verdad, o sea, lo haces como reto, que es lo que tú decías, ¿no? ¿Para qué hace Wallabag en Rush, tío? Si ya existe Wallabag, ¿no? Pero es como reto decir, hostia, lo voy a hacer, ¿no? Y como EMAX tiene, y el ORG mod tiene infinidad de cosas, puedes también enlazar notas con otras. Esto lo trae el ORG mod, igual que hace una wiki o hace el Zetel Casten. Entonces, pues, haciendo esto con el script este, pues que en la parte inferior de la nota, cuando visualizas la nota, pues que te aparezcan los enlaces relacionados, que puedas abrir la otra nota relacionada. O sea, lo mismo que harías con Obsidian, por así decirlo, pero vía terminal y que por debajo va el ORG mod, ¿no? Ya. Pues esto es lo que estaba haciendo, ¿no? Pero bueno, al final me he quedado ahí, ¿sabes? O sea, sí que me los previsualiza, eso es... Pero es cierto que, ya te digo, a la hora de tomar notas no lo utilizo. O sea, me da armandral tener que pensar que tengo que entregar notas, ¿sabes? No me habituo, ¿sabes? Yo soy más clásico, ¿sabes? A la hora de tomar notas. Por eso te digo... Que pasa igual que con lo que tú decías del Wallabag, ¿no? Que a mí también pasa igual. O sea, molaría ser disciplinado, ¿no? Y cada vez que pillas una etiqueta, poner las etiquetas, todo esto, pero al final luego vas a saco, ¿no? ¿Sabes? Sí. Bueno, a ver, habrá, como todo, habrá gente que le dé un... O sea, le dará otro uso. Lo utilizará para lo que ha pensado, básicamente, que funcione Wallabag para almacenar, para tener ahí tu documentación, para poder consultarla el día de mañana, incluso cuando el artículo original se ha perdido. Pero yo no lo utilizo para eso. Yo creo que a ti te pasa como a mí, Lorenzo. A ver si es así. Porque a mí lo que me pasa es que tengo tal caca en la cabeza. O sea, voy tan a full, ¿sabes? Venga, información, información, información. Que, ostras, no tengo... O sea, para mí es una pérdida de tiempo pararme y poner... Que vale, que luego estaría genial hacerlo, ¿no? Pero poner la etiqueta, ¿no? Porque digo, ostras, que tengo tres cosas en la mente, ¿sabes? O sea, no puedo detener... Es lo que me pasa, ¿no? Y voy pa, 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 voy a saco. Entonces, que bueno, estaría bien, pero luego lo tendrías todo bien clasificado, ¿no? Pero es lo que hay. Por eso, con esta aplicación lo que he hecho también, el poder listar, pues que por palabras y tal, pues si pongo Docker, no sé qué. Pues oye, cuando ponga Docker, a modo de etiqueta, de forma también automatizada, que me lo registre como etiqueta, hay rollos de estos, ¿sabes? Porque como sé que yo no lo voy a hacer, ¿sabes? Lo que me lo haga, ¿sabes? El programita, que es lo suyo. Y yo no sé si tú utilizas alguna más. Bueno, hablé de Cavita, que es este software también de libros, que funciona muy bien, ¿eh? Lo que pasa es que últimamente tampoco leo mucho. Entonces, sí, porque hoy, claro, es que no da para más ya. Y luego también, pues lo que sí que hablé es, que también está muy bien, es lo del AudioServe, que es en Rast, un servidor de archivos de audio, que además va también súper bien para escuchar música. Es una pasada. Porque es eso, es como no tener nada, ¿no? Y el AudioBookshelf, que también hablé hace mucho más tiempo y está mucho más curado ahí, y para audiolibros. O sea, el AudioServe y el AudioBookshelf son para audiolibros y también podcast. Que, por cierto, a ver, cuando sacas tú en tu aplicación, me ves tú también de podcast, en Rast, ¿cómo lo llevas eso? Porque con estas es ideal. O sea, puedes tener un servidor, ¿sabes? A ver, el de, para descargarte el, ¿cómo se llama? El feed y consultar el feed, incluso reproducirlo, ese ya lo tengo hecho. Eso lo tengo hecho. Lo que pasa es que solamente lo tengo empaquetado para AMD64. Pero sí, sí. Tengo que tocar alguna cosa porque lo he hecho para que sea interactivo. O sea, que tú lo llamas, le pones directamente el feed y él, pues, te lista todo lo, o sea, lo descarga y ya te lo parsea directamente, ¿no? Y tú le dices, quiero ver el número 432. Y entonces te va directamente al 432 y te lista todo el contenido del 432. y te pregunta si quieres reproducirlo, si quieres ver el contenido o qué es lo que quieres hacer. Eso está bien. Y lo que, claro, pues es que va muy rápido. Pero muy rápido, ¿eh? Va muy rápido. O sea, prácticamente es que te lo descarga en un momento. Y yo creo que era ya medio mega el feed de... Entonces, pero va muy bien, va muy bien. A ver si... Porque yo creo que... No sé si lo tengo puesto en Docker. Creo que no. Es que, claro, o sea, el hecho de que esté hecho en Rush, ¿no? Lo que estás haciendo, ¿no? Y veía el audio server este que es en Rush y digo, ¡astra, qué guay! O sea, porque el audio server es para esto. Al final, tiene audiolibros. Ya te digo, yo he puesto mi biblioteca musical, ¿no? Para probar. Y también funciona porque hay aplicación de Android también. Y... Claro, porque tú comentaste la posibilidad... O sea, que tú te estabas bajando vídeos de YouTube directamente, ¿no? Sí, ¿o no? Sí, exacto. Bueno, yo lo que he hecho con el YouTube DLP lo que hago es descargar el... O sea, claro, me di cuenta con el tiempo qué es esto, ¿no? O sea, hay vídeos de YouTube que me gustan, pero, ostras, yo estar ahí sentado una hora y media viendo vídeos cada día, pues, como que no. Entonces dije, ostras, pues me molaría que fuera en formato podcast porque además luego te ponen estas animaciones de vídeos súper chulas, ¿no? Por ejemplo, ver tus vídeos sí que molan, ¿no? Porque, claro, tú me estás enseñando lo que estás haciendo, pero yo un tema que me están hablando y se ve una chica en un parque de una margarita, digo, ¿sabes? Estos vídeos que te ponen ellos de animación, ¿no? Que compran un paquete de imágenes. Todo esto, pues, sobra, lo puedes oír en formato audio y ya está. Entonces, ¿qué hago? Me suscribo a... O sea, me suscribo, he hecho un listado con todos los canales de YouTube que me interesan y con YouTube DLP pues lo que hago es descargar, o sea, cada día, tres o cuatro veces se va conectando con Chrome, va buscando a ver si hay un nuevo... alguna nueva publicación y lo descarga en... O sea, lo descarga en formato audio, lo convierte, ¿no? Con YouTube DLP, incrusto la imagen, también descargo la imagen dentro de un directorio, todo con una estructura de directorios y tal, todo bien ordenadito y luego, claro, con AudioServer pues te vinculas ese directorio y entonces, claro, lo ves todo. Es fantástico porque, claro, te aparece todo y puedes escuchar los audios. Con el Audiobook Share también y al final acabo utilizando Jellyfin también y casi que al final dices, ostras, ves lo que decimos, es que es unificar, al final dices, ostras, con Jellyfin va perfecto porque Jellyfin tiene una función que de forma automatizada te va escaneando las bibliotecas. Entonces, claro, si se descarga un nuevo vídeo de estos pues ya, te sale como novedad. Entonces, te vas ahí, pues le das al Play y ya lo ves. Y además, te sale la carátula perfecta, todo bien. O sea, la misma carátula que tú ves en YouTube te aparece en Jellyfin y le picas al Play y ya escuchas el audio. Claro, pero, o sea, tú solamente te estás bajando los audios. Exacto. Estás bajándote el... El vídeo no, solo el audio. El vídeo no. Entonces, claro, si lo metes en la carpeta de audio de Jellyfin, directamente te lo lees. Claro. Hay otro modo de hacerlo que es como biblioteca de libro que se utiliza también porque ahora el plugin este lo han mejorado que es para audiolibros también y te guarda la posición del audio. Sí. Lo que pasa es que, claro, no te muestra igual las carátulas y todo. Entonces, al final lo he puesto como biblioteca de música. Aparte, lo hice así también. ¿Por qué? Porque si utilizas Jelly o utilizas Finam, estas aplicaciones de música, te aparece como una biblioteca diferente. Entonces, te aparece tu música en un apartado y en otra música en otro apartado te aparecen estos vídeos de YouTube. Entonces, está guay porque puedes escucharlos. Ostras, pues me... Claro, eso sí que me interesa porque, a ver, es lo que he comentado antes. El problema que tengo yo o que básicamente le dedico muy poco tiempo a consumir contenido en forma de vídeo pero sí que escucho mucho. Escuchar sí que escucho. Entonces, claro, esa solución sí que me gusta. Eso de descargarlo todo en un sitio y luego poder consumirlo como si fuera tipo podcast, pues la verdad es que está muy bien. Sí, sí. Además, mira, te voy a decir el proceso tal cual fue como lo hice yo y sería exactamente lo mismo que a ti que son los mismos problemas. Mira, yo empecé con Audiobook Shell. ¿Vale? Audiobook Shell, sí. ¿Y qué pasa? Que está guay porque te aparecen las portadas. O sea, es más parecido a Jellyfin pero es de audiolibros. Y está muy guay. Te viene una aplicación también para Android que está muy bien y tal. Y te descarga el audio también al local. O sea, lo puedes tener, te lo descargas, luego lo escuchas. Por ejemplo, tú que se arras a correr pues lo escuchas y puedes cambiar la velocidad, la velocidad de audio como los podcasts. fantástico. Pero había veces que daba errores porque además la aplicación ya te lo dicen. Está así muy beta y tal. y en el servidor también haces errores del tipo de que no te muestra bien la carátula, ¿sabes? Del vídeo. Y dices, ah, ya, ¿sabes? Lo ves y no mola, ¿sabes? Porque hasta incluso los últimos audios que se han descargado no te aparecen bien, ¿sabes? Y dices, uf, ¿sabes? Aquello que dices, si esto lo han publicado, ¿cómo que no me sale, no? Y luego mires ahí y sí que está en el directorio, ¿no? Entonces dices, uf, no me gusta. Entonces me puse el audio server y este funciona mejor. Lo que pasa es que, claro, no es tan chulo como el otro, ¿sabes? Al final el audio server es lo que te decía, es como tener un engine casi, ¿sabes? O sea, es súper liviano, pero es más espartano, ¿no? ¿Y te sirve un RSS? Claro, entonces, ¿qué pasa? Que luego dije, por lo momento en Jellyfin, ¿no? O sea, Jellyfin, perfecto, tío. O sea, es la mejor opción. Pero claro, ¿qué problema encontré? Que no hay ninguna aplicación de Jellyfin que reproduzca más rápido como los podcasts. Y claro, a mí pasa como a ti, ¿no? Que estamos acostumbrados a darle caña a la reproducción, A por dos ahí y tal. Y dices, ostras. Y claro, he escuchado los vídeos y era súper lento, ¿no? Entonces al final lo que he hecho ha sido eso. O sea, crear un script que mire, en todos los directorios lo que hay. Entonces me genera un RSS y entonces ahora con Antenapod o sea, he montado un engine, he puesto el feed ahí, he puesto los audios con toda la estructura de directorios. Y claro, entonces me suscribo y ya está. Solo tengo en el VPS que está ahí. me suscribo, pa. O sea, que tú te has generado el RSS para consumirlo. Exacto. Porque es una de las cosas que estuve buscando y yo personalmente no he encontrado nada. Digo, ostras, ¿cómo no puede ser que ninguno de estos servicios te genere un feed, ¿no? Un RSS para suscribirte, ¿no? Y con Antenapod o, ¿sabes? Con cualquier aplicación de podcast te puedas suscribir. Ah, pues eso es una jodienda que ninguno te dé eso y entonces tú lo consumes directamente desde WebDab como RSS. No, no, o sea, he montado un engine y un servidor engine donde está toda la estructura de todos los audios, ¿no? Vale, 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 vale. Y he puesto el feed. Entonces me suscribo y ya está. Con Antenapod pongo la dirección, ¿no? Donde está el feed y ya está y ya me aparecen los podcasts. Y está guay porque con Chrome pues le he puesto, yo qué sé, cuatro veces al día que se vaya a actualizar. O sea, por una parte, cuatro veces al día se van, va comprobando si hay un nuevo vídeo y lo convierte a audio, Lo descarga en el directorio y luego pues también cuatro veces al día actualizo el feed, ¿no? Con el script. Claro. Todo esto en bash, ¿eh? Alucinante. Sí, 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 sí. Y entonces está genial porque, claro, abro Antenapod y hago, pues actualizo y ya me aparecen los audios y los escucho directamente desde ahí. Lo único que sí que he tenido problemas es, o sea, todo funciona perfecto. Lo único que lo he dejado en stand-by las cosas, ¿no? Volvemos a hablar de siempre. Lo de poner la imagen del episodio, ¿no? Que quería poner la imagen porque la descargo con YouTube del EP, ¿no? La imagen del vídeo que te aparece en YouTube. Sí. Para que te apareciera en el podcast, ¿no? Cuando te suscribes, tú ahí, claro, todos los podcasts, ¿no? Pues son diferentes canales, claro. ¿Sabes? O sea, a lo mejor estoy suscrito, yo que sé, a 30 canales de YouTube y sí que me aparece el título, ¿no? O sea, lo que he hecho es que me aparezca primero el nombre del canal, ¿no? Y luego el tema del título. Lo que es eso, a la hora de reproducir en streaming, pues no me aparece la imagen esta de YouTube, que es lo que me falta, ¿no? Que esto tú sabes que es un tema del feed, ¿eh? Lo que pasa es que me da error el feed y todo el tema y ahí que, ¡buah! Paso con lo de iTunes y tal y me pasé a calentarme mal la cabeza y dije, bueno, de momento funciona así. Lo que sí que hace es que cuando descargo el audio, como lleva la carátula incrustada, entonces sí que en Antenapod me aparece la imagen del vídeo de YouTube. Y, bueno, pues lo consumo como un podcast. No, no. Ahora ya me has vendido. Ya me has vendido el asunto. Porque, claro, eso me parece brutal. Eso me parece brutal porque es lo que dices tú. Hay muchos vídeos que realmente, pues, tienes a una persona que te está hablando pero que me da lo mismo verla que no verla. Lo que me interesa es el contenido o lo que está contando o lo que sea. Exacto. Si se puede descargar, a ver, descargarse sí, porque eso, igual que tú, yo lo hago pero para los vídeos que publico yo. Y luego meterlo en un feed. Claro. Yo, por ejemplo, a tu canal ya lo comenté, ¿no? Estoy suscrito. Entonces me salen a veces los podcasts que publicas otra vez y digo, bueno, mira el podcast, ¿no? Claro. Y luego también lo que estoy haciendo es que todavía no lo he hecho, ¿no? No lo he ejecutado todavía pero había puesto que a los dos meses que me liste todos los archivos más antiguos y que los elimine, ¿no? Porque si no, aquello empieza a crecer, claro. Ahora, por ejemplo, me parece que llevo, pues, no sé si llevo algo menos de un mes que ya lo tengo esto funcionando y funciona perfecto, ¿eh? O sea, súper estable, funciona perfecto y ya llevo casi unos 10 gigas de audio, imagínate. Claro, claro. Empieza la cosa a crecer, ¿sabes? Claro. Entonces lo que haré es eso. Pues a los dos meses pues ya que me lo eliminé. Claro, y el feed, imagínate, es infinito, ¿sabes? Empieza... Pero está guay porque, claro, pillas Antenapod, actualizas, te aparecen todos los podcasts, ¿no? Y te aparece tu podcast este, ¿no? Con los últimos audios, a lo mejor te aparecen seis nuevos. Y dices, ostras, mira, el canal este, ta, 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 ta. Vale, lo escucho. Que, ostras, súper interesante o te dicen, ostras, que hay imágenes interesantes o lo que sea, pues ya me voy a YouTube, ¿no? Pero ya no pierdo el tiempo, ¿sabes? Lo consumo en audio y fuera. Ostras, pues sí, sí, sí. A ver, yo lo publicaré al final también en Keyhub esto. Porque tengo... O sea, lo que hice al final también fue un script que le puse VDL, ¿no? De vídeo download. Y lo que utiliza es YouTube DLP, ¿vale? Pero, o sea, descargando, pues... O sea, también a modo alias, ¿no? Porque al final lo bueno que tienen las aplicaciones de Terminal, tú lo sabes, ¿no? Que, o sea, tienes todas las opciones. Pero, ostras, está hecho para programadores esto, ¿no? Porque es tope complejo de tantas etiquetas y tal. Ostras, hace complejo. Cada vez que quieres descargar un vídeo dices, ostras, ¿cómo se hacía esto? Tienes que buscar la documentación. Entonces, al final, que me hice un script para descargar audios, vídeos, ta, 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 ta. Entonces, luego pensé, dije, ostras, pues voy a hacer lo mismo, pero para suscripción, ¿no? Entonces, esa primera parte de descargar audios y tal, todo esto está hecho. Lo que he hecho es, digamos, pues ampliarlo más, ¿no? Ahora he hecho lo del feed. Y lo último que he hecho también, ahora, que también, joder, lo que voy a hacer este fin de semana, más o menos, que también lo publicaré al final en GitHub, pues a modo Charlie también, ¿no? O sea, lo que sería una página web estática que todos los vídeos que te interesan, o sea, tú los añades, se descarga la imagen, también puedes hacer lo que se descargue el vídeo por si lo quieres tener en un servidor y te crea una página estática con todas las viñetas, igual, algo parecido a lo que es YouTube, ¿no? Y puedes hacerlo, clasificarlo por categorías, pero tienes las dos opciones, o sea, para verlo en streaming directamente desde YouTube, ¿no? Si no quieres descargar el vídeo para no llenar ahí, ¿sabes? Tu servidor a tope, ¿no? De vídeos. Y otro que sí que te descarguen los vídeos. Y, bueno, es lo que voy haciendo, Por ejemplo, yo que se tema Linux, ¿no? Este vídeo que en concreto lo envío, pam, y se me descarga la imagen. Entonces, claro, cuando hablo, y está muy bien porque, claro, ya lo vas pensando más también, por ejemplo, en Android TV, ¿no? Por ejemplo, con el Fire TV. Pues, por ejemplo, en el caso del Fire TV hay una aplicación también de navegador que puedes con el mando a distancia como mover el ratón. Pues, bueno, si abres esa página web y pulsas ahí, hay una aplicación que se llama Smart ahora no recuerdo si es SmartTube, sí, SmartTube, que es una aplicación de YouTube también para Android TV que es muy parecida a iOS Open Source y no te aparece publicidad y todo lo demás. También está el NewPipe, ¿no? Pues, bueno, si le picas ahí, te aparece la versión web, ¿no? En la pantalla de tu tele. Pues, le picas, pam, y ya te abre el vídeo directamente con el SmartTube, el vídeo que lo has pulsado, ¿sabes? Con lo que tú has montado, ¿no? Con la página web estática. Ostras. Ya ves, cosas de estas. Entretenimiento a varios. Sí. Sí, a ver, yo lo que tú has contado sí que lo utilizo, pero lo utilizo para descargar, o sea, cuando lo publico, quiero decir, saco el vídeo a las 6 de la tarde, a las 7 se conecta, todos los días se conecta de forma automática, mira a ver si hay algún contenido nuevo en el canal, lo baja, recorta los primeros 30 segundos y con eso hace lo que publica en Twitter, Mastodon, Telegram y en todos los sitios. Y aparte, lo sube también a Fediverse TV. Y así está. Para los que quieren verlo en YouTube, lo tienes en YouTube y para los que no quieren ni anuncios ni nada de nada, ni seguimientos, ni historias de esas, pues lo puedes ver directamente en Fediverse TV que lo tienes directo. Sí. Pero bueno, es brutal. Pues es algo parecido si es lo que tú dices. No, lo que está guay es eso. o sea, las mejores historias son, al final era Jellyfin, ¿sabes? Que funcionaba súper bien, perfecto, todas las carátulas, todo. Además, está muy bien porque si lo usas en la tele también pues siempre se abre la tele y dice, ostras, hay tres audios nuevos, son estos, vale, ya lo tengo claro, ¿no? Pero sí que es cierto que al final te veías con el tema de la velocidad, ¿sabes? De 1x5, por 2 y... No, pero desde luego lo mejor es lo que has hecho, lo del feed, lo del feed, es brutal. Lo Antenapod es una caña y ahora te vician más, ¿sabes? Es que ya te molan más que los podcasts y todo, ¿sabes? Voy a lo de YouTube, ¿sabes? Y sí, está muy bien. claro. No, no, ya tengo la cabeza a 100, ¿eh? Te vas a poner... Además, es una cosa muy sencilla al final. O sea, es eso, con YouTube DLP pues lo descargas, lo conviertes a audio, lo metes en directorio, ¿sabes? Con una estructura de directorios... Al final yo lo hice pues el directorio del canal, luego un subdirectorio con el nombre del archivo de audio y dentro del archivo de audio. Lo hice así porque el audiobookshelf lo quería así, ¿sabes? Porque la estructura del autor del audiolibro, ta, 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 entonces lo hice así y ya pues siguiéndose, digamos, Organigrama, pues ya lo he hecho todo igual. Pues es que estoy yo pensando porque claro, tú lo tienes todo en el mismo feed, Sí, sí, claro. Claro, pero es que yo estoy pensando, digo, ostras, pues eso sería ya lo más que cada canal esté en su propio feed. También, sí, sí, claro, también se puede hacer, hacer subfeeds, ¿no? O sea, un feed general, ¿no? Y luego, por ejemplo, de cada canal. Sí. Lo que pasa es, claro, si tienes, a ver si se puede hacer, claro. De hecho, hay un servicio que lo hacía, creo, algo parecido, ahora que pienso también de YouTube puede ser algo así, ¿eh? ¿Sabes? Ahora que me viene a la cabeza algo así, pero... La gracia es para consumirlo en audio, como haces tú. Esa es la gracia real. Vamos, yo es lo que veo, que eso es lo... Eso te da la vida. Te da la vida. Sí, sí, sí. No, claro, y ahora, pues, claro, siempre hay más audios de lo mío que de los audios que publica toda la gente, porque siempre me aparece mi canal el primero, ¿sabes? Porque, claro, siempre hay muchas publicaciones. Yo estoy, pues eso, a unos 30, 35 canales y cuando encuentro algún canal también más interesante también lo agrego. ¿Sabes? Es muy interesante porque aunque sea del mundo Linux, ¿sabes? Al final tú escuchas y tú sabes que luego a lo mejor te pones a... Llevas la decepción, ¿no? Que ves el vídeo y dices, ostras, pues yo me esperaba otra cosa y aquí he perdido una hora y esto no vale para nada, ¿no? No sé. Sí. Claro, entonces si lo escuchas, pues ya dices, ostras, ¿sabes? Me ha pasado contigo, ya te digo, yo lo he escuchado, digo, ¿qué está haciendo Lorenzo? Paro el antena pod y me voy a la tele, ¿sabes? A ver qué estás haciendo, ¿no? Sí, sí. No, pues está guay. Pues esto ya te digo, lo acabaré publicando y es muy sencillo, además es un script de pocas líneas y tal y funciona perfecto. Pues sí. Oye, pues llevamos ya una hora y media, lo tonto, lo tonto. Al final de aquí, bueno, si nos sueltan, estamos aquí de la tarde. Pues nada, oye, yo si quieres lo dejamos aquí y luego lo partimos y ya debemos saber cómo lo hacemos. Vale. Pues ha sido un placer estar nuevamente en tu podcast y tener yo y ver un poco dónde estábamos, ¿no? Después de un año y que a mí me hace mucha gracia para cerrar tus podcasts que siempre dices, es verdad, a mí me pasa igual, que empiezas a contar una serie de cosas de lo que estás utilizando y al año siguiente no utilizar absolutamente nada de lo que utilizabas. Sí, sí, sí. Yo eso estoy, claro, como tú dices, al final, cada año para hacer la entrada del año miro lo que estaba utilizando el año pasado y lo que dices. Digo, ostras, es que hay algunas cosas que eran fundamentales para mí que yo las necesitaba, vamos, cuestión de vida o muerte y que ahora ya no las utilizo para absolutamente nada. Sí, sí. Lo que sí que pasa, ¿no? Yo creo que también te pasa, ¿no? Te lo vas automatizando a tu... Sí, sí, sí. Claro, como tienes más nivel, por así decirlo, ¿no? Ya dices, no encuentro lo que yo quiero, ¿no? Me lo hago yo y ya está, ¿sabes? Sí, eso es lo que ahora que he hecho un poco lo que has hecho tú, ¿no? Entrar al servidor para ver exactamente qué contenedores tengo levantados, he echado una mirada y digo, ostras, es que de todos los contenedores que hay aquí levantados, a lo mejor hay siete, ocho contenedores que ya son míos, o sea, que son de aplicaciones que he hecho yo, única y exclusivamente. Sí, porque mira, es un poco volver atrás y es verdad, porque vamos a cerrar el podcast ya, pero una de las cosas que siempre también he querido en el Jellyfin y que no está es, por ejemplo, esto que te comentaba que he hecho yo con la página web, ¿no? El por qué no existe que creo que en Plex sí que lo hace porque tiene una función de que puedes compartir con Plex y si tú estás viendo un vídeo de YouTube lo comparte con Plex y se queda guardado ahí. Luego cuando abres Plex pues puedes reproducirlo y te abre el reproductor propio de Plex y te reproduce el vídeo directamente desde YouTube en streaming. El por qué Jellyfin no tiene esto, ¿sabes? El poder añadir vídeos, ¿no? Como esto y, o sea, no tener que utilizar la aplicación de YouTube en resumen, ¿no? O sea, que tú puedas, tipo Wallabag, ¿no? Guardar una serie de vídeos ahí y crearte una biblioteca que es lo que estaba haciendo yo, ¿no? Con esto de la página web y acceder a tu Jellyfin a abrir y que tengas ahí tus vídeos, ¿no? Sin tenerlos tú almacenados en tu servidor porque, hombre, si son importantes sí que te los descargas, ¿no? Pero si no son aquellos, pero dices, bueno, los dejo en YouTube, no quiero tener almacenado esto. Quiero decir que, claro, cuando ves que eso no va, no va, y tú dices, no va, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Claro, cuando llegas a un nivel de conocimiento dices, ostras, ahora me lo voy a hacer yo, ¿sabes? Claro, claro. Es lo que me ha pasado con lo del RSS, ¿no? Que al final digo, oye, yo eso lo iba buscando, buscando y al final digo, mira, pues me lo hago yo, ya está, tío. Y súper contento. Es que yo estoy ahí dándole vueltas, ¿eh? Porque ahora estoy pensando, estoy pensando, a lo mejor tú, hay canales que sí que te interesan y otros canales que a lo mejor no te interesan, pero escuchas un trozo y dices, ostras, este vídeo sí que me gustaría escucharlo. Estoy pensando yo que lo que se puede hacer es mandarlo vía Telegram al, o sea, poner el enlace, el bot lo lee y te lo descarga y te lo mete, madre mía, madre mía, oye, 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 esto, 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 esto se está volviendo una locura. Dejémoslo ya, dejémoslo ya. Sí, sí, la verdad es que es eso, la cabeza da vueltas y vueltas. No, y al final nunca acabas, es lo que tú dices, porque cuando ya te crees que has acabado, vale, puedes pegar un tiempo de descanso de una semana, ¿no? Si quieres, que no creo que tanto, pero luego ya vuelves a la carga otra vez con más historias. Es esto, además esto, si cuando te escucho a ti, yo me realimento, luego cuando, si en el trabajo estoy haciendo algo que es similar o parecido, también me realimento y se vuelve esto un verdadero infierno, ¿eh? A mí lo que me pasó ya, ostras, sí que voy a cerrar, porque si no es verdad, nos vamos. Este verano se hizo una desconexión total. Estuve dos semanas, una semana y media, dos, ¿qué sabes? Desconecto total, ¿sabes? Dije, mira, se acabó, tío. Y cosas que aquella, como tú dices, ¿no? Que estabas enfrascado ahí y que no salen y venga, ostras, me acuerdo cuando vine, tío, es una persona nueva, ¿sabes? Todo me salía la primera, dije, ostras. Y pensé, sí que es cierto que a veces necesitas un stop, que igual vamos tan, ¿sabes? A full y tanta cosa en la cabeza que... Sí, no, hay veces que te enfrascas en algo que no sabes, pues un poco lo que he contado antes del rollo de la IP bloqueada. Pues que estás ahí, dale y dale y dale y no caes, que a lo mejor no depende absolutamente de ti. Y bueno, es irte fuera un poco, mirar las cosas desde otro punto de vista, desde otra perspectiva y dices, ostras, pues esto era muy fácil. Te lo decía porque yo me fui de vacaciones y pensaba que estaba todo hecho y ahora he vuelto y mira, venga, venga, eso que no se acaba nunca. Siempre hay, siempre hay, siempre hay. Y además es un poco lo que has dicho antes. Conforme vas cogiendo más conocimiento, más cosas haces, la cosa va creciendo, lo que antes lo hacías de una manera ahora lo haces de otra. Lo que antes pensabas que no se podía hacer, ahora ya se puede hacer. y es un infierno. Sí, sí. Pues bueno. En fin. Pues nada, Ángel, oye, un placer. Igualmente. Venga. Venga, nos vemos. Saludos a todos. Un saludo. A ver si para. Madre mía, esto no para. Ostras, no me digas que hemos perdido el odio. No saludo. No saludo. Bueno, como ves, la verdad es que lo hemos pasado bomba. Yo he flipado. He flipado muchísimo, sobre todo, como te decía en la introducción del podcast, con la cantidad de servicios y con la cantidad de cosas que hace Ángel. Cosas espectaculares. Cosas espectaculares que, como ves, han dado a que me lance a determinadas aplicaciones y servicios que estoy implementando por mi cuenta. Pero bueno, la verdad es que es brutal. Y nada más. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Espero que lo disfrutes tanto como lo hemos disfrutado Ángel y yo y recordarte simplemente que si quieres puedes dejar una valoración ya sea en iVoox, en Apple Podcast, en donde quieras, pues para dar a conocer este proyecto y que llegue a mucha más gente y mucha más gente pueda disfrutar de todo lo que hay detrás del mundo Linux, Docker y todo este tipo de cosas. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Docker, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego.